hola hola amigos qué tal cómo están saludos bienvenidos aquí a un vídeo más lo prometido es deuda donde como nada en el título voy a estar dando muy rápidamente lo que fueron lo que sucedió en este takeover mis resultados los resultados de nxt takeover stand and deliver un pago por evento muy sólido en ex nxt como siempre acostumbrándonos a nosotros a darnos grandes shows la verdad es muy contadito el takeover que no valga la pena todos son muy interesantes unos más que otros pero todo sobre la línea de la calidad muy parejos y este stand and deliver en plena semana de resumen ya no fue la excepción muy buen show estas dos noches tremendos shows ahí estuvimos conectados en la medida de lo posible con ambas noches se hacen en el canal y las predicciones del show también tienen las presiones de russell mania para que las vean y comenten las suyas pues ahora entramos con todo con los resultados de este takeover stand and deliver esta noche es magdam vamos a ver qué pasa y pues mañana sábado y domingo con todo con russell mania noche 1 y noche 2 en esta russell mania week también tuvimos la inducción al salón de la fama del hall of fame bien por todos en especial por kane que lo merece pues vamos a entrarle con todo a este show estos resultados de takeover stand and deliver y vamos a ver a lo que sucedió la primera noche en el key golf al final nos metieron una lucha de mujeres en la que soy stark se está enfrentando la hermosa tony storm de mis favoritas muy bella esta chica tony storm frente a esta prácticamente nueva en nxt soy stark en una lucha que calentaba motores creo que no fue tan mal ahí en el capital wrestling center había gente también con el thunder don pero que estoy en el ambiente el escenario estuvo muy muy bacano en la mesa de comentarios el gran way barrett por ahí también beat phoenix si no estoy mal y el comentarista principal en la en la noche 1 en la 2 creo que se unió mickey james buen buen show y pues este kickoff no fue tan malo me sorprende el resultado tony storm sale derrotada y es soy stark la que se lleva la victoria nada más que decir en el pre show de la primera noche y pues ahí mismo vamos a meter el pre show 2 o de la segunda noche que nos estarían dando y una lucha por una oportunidad los títulos en parejas de nxt los equipos que se enfrentaron fueron drake maverick y killian day en esta nueva sociedad enfrentando a brisango tyler bris y fandango la lucha normalita no fue tan mala estos dos shows la de las chicas tampoco fue tan estos pre shows mejor la de las chicas tampoco fue tan mal tan mala la lucha esa tampoco creo que fue bien para cantar motores las dos noches la victoria de soy star sorpresiva y pues aquí son drake maverick y killian day en los que se llevan la victoria en esta nueva sociedad que no está tan mal y pues retarán a los nuevos campeones que más adelante comentaremos una futura oportunidad por los títulos vamos a ver si es en el siguiente takeover o qué es lo que hacen entramos como tal al card oficial las 10 luchas obviamente dividiremos la primera noche la primera de ellas fue y de una enfrentando a kushida una muy buena lucha muy buen opener en la primera noche pensé que iban a abrir con la lucha de al estilo hay ruleta prácticamente entre luchadores el gauntlet match pero lo meterían después yo creo que pit dune y kushida hicieron un buen trabajo buen opener muy movidito hicieron lo que pudieron kushida cerca la victoria muy cerca la tuvo difícil pit dune pero al final es pit dune el que se lleva a la victoria ahí con una variante de su finisher en una muy buena lucha de opener al final pues pit dune se llevó a la victoria vamos a ver qué pasa con él con kushida en el futuro de aquí en adelante pues al final pit dune vence a kushida la segunda lucha de la noche como les digo el gauntlet match ustedes lo vieron en la que leon roe se está enfrentando a isaiah scott cameron grims bronson grid dexter lumens y a elea knight una también lucha muy entretenida muy interesante en las dos noches muy parejas sinceramente un show muy muy parejo muy agradable y como siempre takeover poniendo en aprietos los shows principales vamos a ver si restormenia lo supera y esa lucha al estilo gambling match para definir al retador del título norteamericano en la siguiente noche muy interesante muy buenos después de parte de todos le habían dejado la vara alta pit dune y kushida ahí en el opener y pues creo que la rifaron cualquiera habrá podido ganar como les digo yo pensé que iba a ganar elea knight como lo habíamos predicho con un empujón ahí recién llegado pero al final el resultado sorprende y es bronson grid del que se lleva la victoria el mastodonte 1 2 3 y finalmente logra sobrevivir y vence y se convierte en retador a la siguiente noche que más adelante vamos a comentar al final pues es bronson grid primer retador del título norteamericano y en la siguiente noche tendría su desenlace la tercera lucha de la noche por el título de nxt uk o united kingdom en la que el campeón walter por el acompañado de imperium prácticamente se estaba enfrentando a demasio xiampa otra muy buena lucha esos ya tienen historia han tenido buena rivalidad en el pasado han tenido luchas y fue muy buen encuentro también muy parejitos todos sinceramente en la primera noche creo que por ahí un solo lunarcito un puntico que opacó las 10 luchas pero no fue mala de hecho que entretenía la lucha de mujeres de los campeonatos femeninos más adelante comentaremos pero de rastro muy sólido todo obviamente unas más que otras y el main event de la segunda noche pues lo mejor y pues creo que walter y tomaso xiampa hicieron buena lucha tomaso cerca de la victoria buenos falsos finales y al final es walter ahí con su variante de finisher el que se impone 1 2 3 y tomaso xiampa sale derrotado es walter el campeón de uk que retiene ya tiene un reinado bastante sólido pues al final sale festejando con los miembros de imperium prácticamente los que dominan el nxt uk y pues walter retiene el título de united kingdom o nxt uk walter sigue reinando la cuarta lucha de la noche fue la lucha por los títulos vacantes en parejas de nxt en la que msk lee carter se están enfrentando a los grizzled young veterans en drake gibson y al legado del fantasma raúl mendoza y joaquin wild una lucha también muy entretenida los equipos la rifaron también la vara bastante alta la verdad bastante alta de antesala lo que fue el main event que también fue muy buena lucha entre las chicas y aquí pues muy cerca de la victoria incluso legado del fantasma por momentos de young veterans por ahí también gracias chicos de msk ganadores del dusty rock classic la rifan tienen muy buen talento la verdad hay que ponerles el ojo dicen que los van a ascender al rostro principal pronto vamos a ver porque ahora son campeones de next y creo que hay en existen también que hagan un buen trabajo ahí de un buen tiempo un tiempo largo y después los asciendan los chicos se ve que los están buscando fuerte ganan el torneo de sting rose y ahora pues como lo predijimos se llevan la victoria y son nuevos campeones de parejas de next y los equipos muy bien la vara alta del show tremendo y pues msk nuevos campeones ya saben que sus primeros retadores serán según la historia pues drake maverick y killian dain que ganaron en el kickoff de la siguiente noche la oportunidad al final msk se lleva la victoria y el main event de la primera noche fue yoshirai de jeans of the sky enfrentando a la clama zona raquel gonzález por ahí con dakota kai en una muy buena lucha de mujeres y de lo mejor de las dos noches en general sinceramente los dos main event fueron muy sólidos y se cerró muy bien la primera noche fue ese saborcito para la siguiente noche le dieron el main event a las chicas y no decepcionaron yoshirai tiene un estilo muy muy bueno de lucha es muy entretenida ya sabemos la calidad de estas chicas al estilo asca la misma kairi zane en su momento que fue desaprovechada yoshirai bueno hay más chicas que estuvieron en el torneo de mujeres en años anteriores han pasado buenas chicas por el territorio para anunciar una otra chica que se me escapa el nombre también asiática para nxt vamos a ver si es la nueva adquisición y otro talento por ahí que llegará la próxima semana vamos a ver pero esta lucha muy interesante muy entretenida raquel gonzález en un tremendo momento por ahí con dakota ex campeonas en parejas ex ganadoras de o ganadoras mejor del dustin rook classic women's lo merecen raquel gonzález en tremendo momento tremendo performance muy buenos spots y yoshirai se lanzó ahí desde la escenografía hacia afuera al estilo rey misterio su héroe muy muy sólido encuentro muy buena cantidad de tiempo la gente muy conectada muy 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 buenos falsos finales dakota por ahí interferir después la mandaron a freir espárragos la sacaron y por raquel se sobrepone el dolor la glamazona y yoshirai no soporta no aguanta y pues raquel gonzález con su ritmo está en tremendo momento 1 2 3 y es raquel gonzález como lo predijimos la que se lleva la victoria y tenemos nueva campeona femenina de nxt tremendo por raquel se lo merece y vamos a ver si hay yoshirai la sube en el plano estelar al mit al main roster sería buena una buena adquisición de una división de mujeres en ambas marcas que de verdad necesita un refresco y por raquel gonzález esperemos que le den un reinado sólido tiene tremendo performance esta chica y seguramente en algún momento la veremos también ascender al main roster gran encuentro de cierre de main event en la primera noche y ver raquel gonzález triunfa tremenda lucha tremenda primera noche de takeover todas las luchas muy parejas incluyendo el kickoff y pues raquel gonzález ponía la cerecita del pastel y yoshirai vencida gran reinado el de yoshirai eso sí no hay que discutirlo pero era el momento de raquel lo aprovechó y pues la latina la glamazona raquel gonzález nueva campeona de nxt seguimos con la sexta lucha ya la segunda noche probamos ahí de lleno la sexta lucha de la noche santos escobar enfrentando a jordan de blind lucha de campeón contra campeón por la unificación del título crucero para determinar a un ganador o campeón crucero indiscutido muy buena lucha también tremenda lucha de escaleras opener de la segunda noche dejándonos la vara alta la primera con el reinado de raquel la nueva campeona y abriamos con la sexta lucha la primera de la segunda noche de forma tremenda muy bueno poner también grandes spots les dieron buena cantidad de tiempo de win también es un tipo muy ágil y escobar creo que ha sido los campeones cruceros más sólidos que han vuelto a traer este título ahora en nxt y lo han revivido tanto así que nos brindan esta lucha para determinar el retador o al o al campeón mejor indisputido o indiscutible mejor crucero tanto así el nivel del título lo pusieron en el panorama aquí en nxt no tanto en el roster principal y pues santos escobar y jordan de blind muy buena lucha al final como lo predijimos es santos escobar por ahí con la ayuda del legado del fantasma el que se lleva la victoria y tenemos campeón indiscutido crucero santos escobar va a ir celebrando con su hijo creo que fue y con la familia al final es santos escobar el que se lleva la victoria y tenemos un nuevo campeón crucero indiscutido en una muy buena lucha de opener la séptima lucha de la noche ahí siguiendo el orden de las luchas sería de la segunda noche por los campeonatos femeninos en parejas la única lucha un poquito baja que les comentaba las campeonas el eclipse lunar ember moon y la loquilla chat si blather enfrentando a la hermosa candice le rai y a indy hardwell una lucha ligerita así les dieron un poquito de tiempo y creo que de todas las 10 luchas fue la más bajita pero no por eso fue mal encuentro fue entretenido entre las chicas y el shot si blather tuvo un spot bien bien como decirlo fuerte en una plancha que hizo ahí cayó mal y casi se lesiona se vio muy muy random el golpe pero creo que fue una lucha a pesar de que fue cortica y fue la menos sustanciosa del show fue entretenida divertida y una lástima por candice le rai la verdad ya merece un título de todo lo que llevan en ex y no ha ganado todavía ninguno y la chica tiene tremendo talento en esa sociedad con gargano por ahí que más adelante sería el que se robarían las luces del escenario y pues es finalmente como lo que dijimos ember moon y shot si blather las que retienen lo que eso puede continuar y por qué no candice le rai y hardwall mejor en el siguiente pay per view cosechar los títulos sería bien y vamos a ver qué hacen con moon y black hair que también por ahí hay planes de ascenderlas vamos a ver al final pues me da un poco de pena por candice le rai pero pues ember moon y shot si blather retienen en la lucha un poquito más bajita de el takeover en general la octava lucha de la noche tercera la segunda noche por el título norteamericano en la que el campeón johnny gargano johnny two time acompañado de austin teary se estaba enfrentando a el ganador de la primera noche que fue bronson great del mastodonte una muy buena lucha también hay otra vez retomaron el nivel para lo que sería antes habla de las dos siguientes luchas que fueron sólidas especialmente el main event y pues creo que gargano y bronson reed la rifaron también hicieron buen trabajo bronson reed no lo tenía en mis planes y vamos a ver si continúan la rivalidad con él como lo predijimos o como lo habíamos predicho y el ganador de este gauntlet match en la primera noche no iba a triunfar en la segunda noche y así fue bronson reed sale derrotado por ahí a austin teary interfiriendo y es johnny gargano el que retiene está bien creo que gargano se ha siendo tremendo reinado con el título norteamericano el tipo es un talentazo ya lo sabemos a pesar de que no es muy corpulento pero pues gargano retiene el título norteamericano con teary buena sociedad y con su mujer candice le ray también y con indy hardwell las retadoras de la lucha anterior y pues gargano retiene el título norteamericano vamos a ver qué nuevos aires toman y es que estos tienen rematch en una próxima oportunidad el pre-mine en la novena lucha de la noche o la cuarta de la segunda fin valor el campeón de nxt enfrentando a carrion cross acompañado de la hermosura scarlet lo único bueno de este tipo como les he dicho es scarlet carrion cruz no lo compro para nada y pues scarlet es la que sostiene el personaje de este tipo y es divina scarlet es un mujeronón de las mejores de la historia me atrevería a decir en este momento también muy hermosa scarlet vamos a ver algunos decían que carrion cruz estaba listo para el roster principal y vamos a ver qué hacen ahí pero pues con el resultado de esta lucha creo que los planes van a cambiar vamos a ver cómo lo manejan la lucha no fue mala ya sabemos la calidad que tiene fin valor hace lucir muy bien a cualquier luchador a pesar de que se le duplicaba la estatura prácticamente realmente a nivel corporal más alto y pues sin valor dio buena batalla en demon prince o demon valor como quieren frente a carrion cruz que es obviamente más físico por el tamaño y pues con scarlet por ahí también en los juegos mentales prácticamente con ese personaje es semi oscuro que tiene que no lo compro mucho como les digo al final fin valor cerca de retener pero no puede y es carrion cruz el que se lleva la victoria y tenemos nuevo campeón de nxt recupera lo que nunca perdió ahí luego de su lesión y demás y pues celebra con la hermosura oscura de scarlet de angel prácticamente scarlet celebra con su aliado carrion cruz y tenemos nuevo campeón de nxt se acaba el gran reinado de fin valor y vamos a ver si es que valor lo ascienden al roster principal o qué es lo que hacen ahí creo que eso puede continuar divinamente carrion cruz con la hermosura scarlet nuevo campeón de nxt y en el main event de la noche de la segunda noche la quinta lucha de la segunda noche o la décima lucha en general del show kyle o really se está enfrentando a adam call baby en un un sancion en match me sorprendió que lo dejaron en el main event pero no fue malo a mi punto de vista esta fue la mejor lucha del pay per view como tal tremendo encuentro entre estos dos les dieron bastante cantidad de tiempo utilizaron de todos los elementos y fue un luchón esto es un clásico de nxt hay que anotarlo una vez les digo recomendado kyle o really contra adam call muy buena lucha sin sanción muy buena cantidad de tiempo rondaron casi los 45 minutos y no estoy mal y muy buenos espos la verdad la rifaron el ambiente tremendo veníamos de grandes luchas y nuevo campeón de nxt y segunda noche también igual de sólida que la primera incluso me atrevería a decir que la primera fue más sólida pero a nivel de matches este kyle o y adam call fue el mejor del pay per view a mi punto de vista y obviamente el mejor de la noche muy buenos después un clásico de nxt hay que anotarlo como les digo tremenda lucha entre adam call y kyle o really muy buenos spots se utilizaron de todo sillas se pegaron con las mesas bueno con los escalones de todo hicieron ahí cadenas bueno sacaron todo el arsenal adam call cerca de la victoria lo único que no me gustó fue que no intervino de indisputed era no apareció ninguno ni a strong bueno ninguno de los de la indisputed era apareció roderick strong no apareció que de pronto en la historia hubiera tenido sentido no no fue así pues un mano a mano brutal prácticamente siendo legal al pay per view al nombre sin sanciones tremenda lucha adam call cerquita la victoria pero kyle o really lo remata y con un rodillazo sobre la silla prácticamente con la correa y pues adam call no reacciona no responde 1 2 3 y kyle o really gran resultado me sorprendió ese resultado pensé que adam call iba a ganar pero es muy bueno por lo really que también es un buen talento ya sabemos la calidad pues al final vence y pues tienen que llegar los médicos a auxiliar a adam call y kyle o really cierra takeover stand and deliver con el puño en alto en un show muy sólido y estas dos noches tremendas muy buen espectáculo dos horas y media más o menos cada noche muy interesante por ahí tres y media con el kickoff pero muy buen pay per view como les digo este takeover nos acostumbra a esto la calidad de nxt no necesitan de tanto tiempo ni de tantas luchas pero el contenido es bien sustancioso y pues kyle o really se lleva la victoria y así cierra nxt takeover stand and deliver un pago por evento muy sólido muy sólido va a tener complicado russellmania vamos a ver si nos sorprenden mañana y el domingo obviamente ahí conectaditos y ves que pasa esta noche en smgdon con el antesal ahí dos luchitas ahí calentando motores para russellmania vamos a ver esto fue takeover stand and deliver díganme que les pareció el evento comenten fortalezcan el canal suscríbanse y pues nos vemos mañana con los resultados de la primera noche y el domingo con los resultados de la segunda noche de russellmania en la medida de lo posible eso fueron mis opiniones de nxt takeover stand and deliver un gran pago por evento muy buen show de la marca amarilla como nos tienen acostumbrados estén conectados hoy con smgdon y nos vemos mañana russellmania está cerca mañana y el domingo un pago por evento que esperemos sorprenda para bien porque la construcción del road to wrestlemania muy flojito como hace ya algunos años pero pues bueno nxt sacando la cara gran pay-per-view estén ahí conectados nos vemos mañana chao